A medida que pasa el tiempo vamos perdiendo elasticidad, luminosidad y colágeno. Y en la parte donde más se nos nota es en nuestro rostro. Por eso el día de hoy si estás aquí, toma nota. Si eres una persona joven, estamos hablando entre 24 o 25 años, si estás en esa edad, toma nota porque te voy a dar unos consejitos que vas a ir siguiendo paso a paso para que puedas prevenir un envejecimiento prematuro y además aquellas arrugas que no salen a pasar del tiempo. Yo he sido el fruto del uso del aloe vera en mi rostro y he recibido grandísimos beneficios de esta maravillosa planta. Y por eso quiero que hoy conozcas cómo puedes utilizar esta mascarilla para evitar las arrugas, no importa la edad que tengas. Si eres joven podrás prevenir el envejecimiento prematuro. O si tienes una piel madura, vas a darle más elasticidad, más luminosidad. Evitarás esas manchas que no salen a medida que van pasando los años y también te devolverá la juventud. Si te gustan los videos donde te hablo del cuidado de la piel, no dejes de darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar muy importante la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada vez que subo un video nuevo a mi canal. Ahora sí, toma nota a los ingredientes que necesitas para preparar esta mascarilla para las arrugas y para aquellas líneas de expresión. La sábila tiene propiedades que estimulan la producción de colágeno que ayuda a mejorar la elasticidad de la piel y reducir la aparición de arrugas. Además, es un excelente hidratante que rentaliza la evaporación de líquidos. Otro de los beneficios de la sábila es la capacidad que tiene para desinflamar las heridas causadas por el acné y ayuda a eliminar las manchas del rostro. Ingredientes 4 cucharadas de gel de sábila 2 cucharadas de leche 1 cucharada de cúrcuma 1 cucharada de miel de abejas 1 cucharada de agua de rosas ¿Cómo se prepara? Colocamos en un recipiente todos los ingredientes y lo batimos con la ayuda de un batidor manual o un tenedor hasta que los ingredientes se integren y formen una mezcla elástica aplicable para el rostro. 1 cucharada de caló 2 cucharadas de miel de salas 2 cucharadas de miel de ladrón 2 cucharaditas de至ja 1 cucharada de miel de abejas La leche es buena para la cara gracias a sus altos niveles de ácido láctico, una sustancia que tiene un efecto reparador y revitalizador en cualquier tipo de piel, incluyendo pieles sensibles y secas. La leche también aporta vitamina D, que ayuda a mantener la piel más joven y radiante. El ácido fólico de la leche nos proporciona una dermis más suave y luminosa por más tiempo. La cúrcuma para la piel tiene la capacidad de promover la producción de colágeno y acelerar la capacidad del cuerpo de formar nuevos tejidos saludables. También bloquea la elastasa, una enzima que ataca la capacidad de la piel de producir elastina. Si la producción de elastina se desacelera, es más probable que aparezcan líneas de expresión, arrugas y flacidez. Los antioxidantes naturales presentes en la miel ayudan a controlar las arrugas y líneas finas en la cara. Aplicar miel en el rostro en forma de una máscara de miel ayudará a aumentar la elasticidad de la piel, por lo que se verá joven y brillante. El agua de rosas es común ante arrugas, ya que actúa sobre líneas de expresión y arrugas, ayudándote a combatir los signos del envejecimiento cutáneo. Entre sus beneficios se encuentra la estimulación de la producción de colágeno que mejora la elasticidad y el tono, protegiendo así a la piel de la acción de los radicales libres. Después de tener el rostro completamente limpio, aplicamos la mascarilla por todo el rostro con la ayuda de una brocha o un disco de algodón, sin tocar el contorno de los ojos. Dejamos que actúe por 30 minutos. Finalmente, lo retiramos con abundante agua. Esta mascarilla la puedes hacer tres veces a la semana, preferiblemente en las noches, porque así las pieles que son un poco secas o con tendencia de acné, recibirá todos los nutrientes y lucirá más radiante y bella. El aloe vera es un potente antioxidante, lo que hace que combata los radicales libres que son los causantes del envejecimiento prematuro. Ayuda a cicatrizar heridas causadas por el acné o por quemaduras. El aloe vera ayuda a regenerar las células, eliminando así las arrugas y las líneas de expresión y renovando células nuevas. No dejes de compartir este video con todos tus amigos para que este contenido llegue a muchas mas personas. Les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho, chao chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!